Samara, Aislin y Valentina, Rubén Darío Hay amores que sufren por culpa de gente envidiosa Que ya tú sabes quién soy Y aunque vayas, quédate un segundo más Sé que hay comentarios de mí que hacen dudar Se dice de mí que soy malo, malo contigo Que un hombre para ti, del hombre nuevo que soy Dios del cielo es testigo, testigo Luna, sabré cuántas veces ya le he pedido Que te quedes aquí Mi amor, eres tú Nadie más que tú Y digo, mi amor por ti es más profundo que el mar Grande como el cielo azul, tú mi piel y mi mar Una lluvia de llanto caerá sobre mí Si te vas, si te vas